La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Bienvenidos a SER Podcast, bienvenidos a SER Aventureros Vamos a viajar y de qué manera Hoy vamos a ir en bici acuática Sí, sí, nos vamos a ir en bici acuática pero muy lejos Muy lejos y probablemente batiendo récords porque intentaremos llegar hasta el Círculo Polar Antártico Después estaremos con Alberto Campa que ha visitado más de 500 lugares patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO Casi nada Y estaremos pues con Gregory, con José Luis, con Ángel, con Chema que nos llevará hasta Oregón y algún sitio más No os quiero asustar con esa sección Que arrancamos, que esto es SER Aventureros Comienza en la cadena SER SER Aventureros José Antonio Ponseti Aventureros 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 Pero antes que nada Le voy a pedir a Chumi Que me ponga Un poquito de música Porque tenemos Ya el primer Protagonista Y ojo Porque os voy a llevar A una aventura De esas que Que dan gusto De las que molan Ya veréis Y es que hace unos días Leíamos que Josep Rubau Luis Balzac Y Jesús Prieto que son amigos desde pequeñitos cumplieron con un sueño el de navegar por, dicen, uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, por la Antártida pero lo han hecho, ojo, de una manera muy especial con bicicletas acuáticas ¡Epa! Cuidado, que esto no es una bicicleta porque en alguna de estas habíamos ido en bici, pero en bicicleta acuática a mí no me suena que nunca hayamos hablado de ello No, pero ¿cómo es la bici acuática? El típico aquel pedalado, ¿no? que había antiguamente No creo que sea eso, pero ahora lo vemos, ellos tienen el récord de ser los primeros en llegar al Círculo Polar Antártico de esta forma totalmente sostenible 100% respetuosa y claro hay que saber cómo lo hicieron porque un buen día salieron desde Rosas aquí en casa y en Cataluña y hasta Chile y a partir de ahí a ver que que nos cuentan y cómo es toda esta historia Hemos invitado a Josep a Josep Rubá Hola Josep, ¿qué tal estás? Buenos días Hola, buenos días ¿qué tal? ¿cómo vais? Muy bien encantado de escucharte de vuelta y lo primero explícale Ángel cómo son las bicis que no son como esas que alquilas en la playa de vacaciones ¿o sí? No, no estas son unas bicicletas con una tecnología totalmente diferente es la fusión de lo que sería como una tabla hinchable con un chasis y que llevamos casi 6 años desarrollando y nos vimos ya con las ganas y las posibilidades pues de utilizarla en el extremo en el sur más extremo del planeta en la Antártida Bueno dicho esto y aclarada cómo es la bici cuéntame cómo es el viaje y a partir de aquí te vamos a bombardear a preguntas pero cómo fue el viaje o sea ¿en qué momento subís a la bici desde dónde o cómo va todo? Pues hicimos una ha sido una expedición en el cual sumábamos dos conceptos el que sería ir a vela con un velero totalmente propulsado a vela bueno y el motor también pero después utilizar la atracción humana que sería ir en nuestras bicicletas acuáticas esto es la fusión para hacer lo que sería una expedición lo más respetuosa con el medioambiente en un entorno que se lo merece O sea que entonces para entendernos Josep vosotros salisteis entiendo que desde España desde Cataluña en el velero llegasteis a Chile y luego ya No, no, no hicimos bueno salimos de España en Barcelona cogimos una tomamos un avión hasta Santiago de Chile Santiago de Chile otro avión hasta Punta Arenas y después otro avión hasta Puerto Williams que es el puerto más austral del continente sudamericano entonces ahí sí que empezó la expedición como tal y fue cargando las bicicletas en el velero y entonces cruzar el temido paso de Drake y entonces llegamos muy cerca de lo que sería ya la península Antártida donde paramos en una isla que se llamaba Media Luna después Isla Decepción y así fuimos bordeando lo que fue lo que ha sido el continente la península Antártica hasta llegar al círculo polar Antártico vale o sea que vosotros realmente lo que es como se suele decir subidos en la bici donde os habéis subido en la Antártida en la Antártida o sea digamos en la tierra por decirlo de alguna manera bueno porque es por agua ya ya sí pero me refiero en la costa Antártica aún así teníamos el velero como el punto de apoyo donde pasábamos dormíamos y siempre que la meteorología nos lo permitiera pues nosotros íbamos surcando lo que sería la costa Antártida hasta bajar al círculo polar Antártico ¿y cuántos días habéis pedaleado? pues más de los que incluso teníamos planeados porque nuestro no estaba como un objetivo a cumplir llegar al círculo polar Antártico pero tuvimos buena meteo y fuimos pedaleando y bajando hasta que conseguimos llegar allí no había esta previsión pero al final se cumplió Josep te quería preguntar ¿qué distancia recorríais más o menos diariamente y si el esfuerzo que haces pedaleando porque lo estoy viendo ahora mismo imágenes de la no sé cómo llamarla de la bici es una red char bike sí porque además es muy bonita tiene un diseño fabricada aquí sí sí pues la verdad que recomiendo que la gente visite porque es realmente muy bonita y te preguntaba si el esfuerzo que haces ahí pedaleando es el mismo más o menos que el que puedes hacer en una bicicleta normal en carretera más o menos sería en línea plana el efecto que tienes que en una bicicleta carretera tienes subidas y después tienes bajadas que dejas de pedalear y la propia inercia te empuja en este caso en el mar pues tienes que siempre estar constantemente pedaleando a la que dejas de pedalear en pocos metros ya se te da toda frenada y siempre y cuando tengas un mar más o menos tranquilo porque si el mar se pone un poco bravo ahí se complica mucho o qué no no es que la tecnología que hemos desarrollado en esta bicicleta te permite incluso surfear con olas de más de dos metros es un modelo de red char que le hemos bautizado la bike surf surfeas por las olas tiene una atracción que es por pedaleo y abajo tenemos una hélice que empuja a todo el conjunto y como que está en el centro de la tabla incluso uno puede remontar una ola subir a la cresta y entonces surfear sin perder la ola si la ola va más rápido pues vuelves a pedalear y te vuelves a remontar encima la cresta estuvimos practicándolo esto en la Costa Brava pero claro nada que ver con lo que es la Antártida ¿y cuánto pedaleabais cada día? depende depende de la meteo y depende también de los témpanos de hielos que había pero había días que podíamos pedalear hasta 6-7 horas y había otros días que con 4 horas pues te quedabas ya sin poder pedalear depende ha sido muy flexible en función de la meteorología porque esto nosotros aquí sí que no somos los 3 amigos que nos conocimos de la infancia no somos ciclistas pros sino que somos amateurs y llevábamos casi un año entrenando para ponernos en forma y hacer esta expedición a partir de ahí nos encontramos que el cruce del Drake nos dio mucho al cuerpo físicamente y mentalmente porque estuvimos mareados casi 4 días en el velero hasta llegar a la costa porque el Drake es el peor mar que hay en el mundo por suerte nos acompañó supongo que lo conocéis madrileño Antonio de la Rosa sí hombre claro ha pasado por aquí más de una vez y más de dos exactamente pues cuando se lo comentamos a él pues él nos dijo Antonio dijo él es experto en raíz de aventura y tal y dijo bueno Josep esto lo haremos y os voy a asesorar y nos acompañó durante la expedición estuvo con nosotros dándoles apoyo consejos y gracias a gente como él y a todo su equipo pues creo que conseguimos este reto histórico que hasta la época no se había hecho sí Josep un par de preguntas bueno entiendo que la aventura no ha sido nada barata porque estamos hablando de un lugar que ya es complicado llegar y bueno el tiempo que habéis está allí y demás y la segunda es bueno el turismo antártico está muy muy organizado digamos muy limitado muy un decálogo importante que hay que cumplir a rajatabla los barcos que ganara no sé si vosotros al ir en un vehículo diferente habéis tenido que supervisar o avisar a alguien lo que ibais a hacer cómo lo ibais a hacer o de alguna forma sin ánimo de que sea una pregunta mal intencionada ¿habéis pirateado un poco este tema o cómo ha sido el que hayáis utilizado un vehículo como tú decías es la primera vez que se ha utilizado en la Antártida y sabemos que en la Antártida es bastante complicado hacer cosas raras vaya para nada desde el primer minuto queremos cumplir con las normativas y son muy exigentes desde la IATO lo que exponen presentamos lo que era la bicicleta Antonio también nos ayudó hicimos demostraciones el tiempo que había de reacción entre que si te caes por lo que fuera al agua y vuelves a subir la facilidad que había de circular y el propio vehículo la bicicleta como tal es muy respetuosa con el medio ambiente pues no genera nada de ruidos nada de emisiones y es el cuerpo humano incluso no es eléctrica o sea que pedaleamos y lo que la fuerza humana te da pues es lo que vas avanzando incluso te diré más que el hecho de ir tan sigilosamente por los glaciares que había y los hielos te podías encontrar que ibas surcando y de pronto te encontrabas animales como vimos todos los animales desde desde ballenas desde focas incluso orcas pingüinos y la foca leopardo que es un poco el animal más más territorialista para decirlo de alguna manera que está en la Antártida que tenías que ir en cuidado porque nos encontramos alguna vez que curvabas pasabas por la esquina de algún iceberg y de pronto te encontrabas una ahí que estaba descansando tenías que tomar tus precauciones pues porque son muy proteccionistas en su territorio y alguna vez nos cruzamos una mirada con alguna que es impactante pero siempre con el respeto y la aprobación de la organización que te da el visto bueno para esto oye un clásico lo mejor y lo peor mira es una buena pregunta y te diré por qué pues porque en la Antártida te regala lo que sería un entorno natural una pureza una vivencia hecho en bicicleta acuática y en velero buscando también esta sostenibilidad y respeto es genial lo que pasa es que llegar hasta ahí en velero es durillo es muy duro por el hecho de que si no eres muy habituado al mar pues te tienes que entrar en contacto con él y las olas el mareo y el temporal también existe y en estos casos estás en un entorno tan extremo tan alejado de todo que no es como el Mediterráneo que tienes acceso en pocas horas te podrían venir a rescatar cosa que ahí no está es la cara oculta o la cara visible una cara es precioso la naturaleza en estado puro es vivencia pasearte a llegar a la costa y bajarte y ver los leones marinos los pingüinos es brutal los icebergs navegar a un palmo de un iceberg son bloques gigantes y como se mueven por las corrientes esto es es increíble es difícil de describir y para nosotros ha sido el mejor viaje de nuestras vidas pero honestamente no lo volveríamos a hacer porque también hay unas condiciones muy extremas físicas y mentalmente de cruzar el break y de encontrarte en estos temporales que uno no está habituado Josep como tú dices sabéis están condiciones extremas algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de otra forma pero están en la Antártida y la pregunta es Josep Luis Jesús ¿seguís siendo amigos? Muy buena sí sí realmente nos conocíamos de hace 30 años compartimos piso de estudiante mientras estudiábamos a Barcelona en la universidad y dijimos cuando seamos mayores haremos un viaje a Sudamérica y así fue la verdad es que nos ha unido mucho más el tener estas vivencias y te diré incluso con Antonio y su grupo de amigos nos ha unido muchísimo ha sido una experiencia formidable y que muy dura muy dura por el extremo y el entorno hostil que hay climatológicamente hablando pero nos ha unido como amistad aún nos ha entrado aún más bueno tenía esas dudas porque cuando estás así en este entorno y cansancio de alear y después hacer algunas guardias mientras íbamos con el velero todo esto da cansancio pero lo hemos superado muy bien el sufrimiento une Josep el sufrimiento une nunca mejor dicho que el sufrimiento une decía Ángel sí señor sí señor ahí estoy totalmente de acuerdo yo lo que pasa es que tengo un amigo que dice que los compañeros de viaje son como los melones que hasta que no los abres no sabes lo que te vas a encontrar ya es verdad es verdad pero yo creo que tanto los amigos de Antonio como nosotros somos de mente muy abierta y con espíritus de sacrificio y nos unió mucho o sea ha sido una cosa que nos teníamos cura uno del otro había mucha generosidad y esto para mí ha sido una gran sorpresa también porque me esperaba que algún roce habría y estas cosas pero si no no te metes en una aventura como esta si no piensas así exactamente sí 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 bueno chicos lo vamos a ir dejando aquí oye Josep si alguien quiere ver esas fotografías esa experiencia tenéis ¿no? cuenta en redes sociales ¿dónde te podemos ver? pues en el Instagram de Red Char Bikes y vamos colgando ya todas las fotos y también en la página web de Red Char Bikes o estamos realizando un documental porque nos nos acompañó un cámara Alfonso de Pozo Visual que vamos a a cerrar un documental que esperamos en a final octubre noviembre salga en una plataforma de streaming es espectacular las imágenes que hemos rodado allí y que las ves no te lo crees ni que tú estás ahí dentro es espectacular la magia que te da el entorno como es la Antártida muy bien Josep un abrazo muy fuerte gracias por compartir experiencia en ser aventureros muchas gracias a vosotros por el interés y os agradezco pues haber estado conmigo a seguir pedaleando que te veremos este veano seguro por ahí por rosas con tus amigos con las bicis abrazo gracias hasta luego minuto de pausa menos y estamos de vuelta con Chema que hoy tiene sección y luego viene Alberto Campa que la gran pregunta José Luis es Alberto Campa es de esas personas que yo creo que ha estado en todos los lugares del mundo en todos los lugares del mundo y varias veces es alucinante luego hablaremos con él prometemos una buena entrevista ahora lo contamos venga seguimos ser aventureros es un carnero de lapislazuli con patas de oro irónico que se apoya en el árbol de la vida encontrándose en un lugar tan lóbrego los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho algunos de ellos llevan una copa junto a la boca piensas lo mismo que yo Leonard parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca Ser Historia madrugada del sábado al domingo con Nacho Ares Cadene Ser ¿tienes bicochos borrachos? sí señor pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco no todo es mentira cuando todo el mundo está loco estar cuerdo es una locura con Chema Rodríguez y todo su equipo seguimos en ser aventureros tiempo para darle la bienvenida a Chema Rodríguez hola Chema ¿qué tal estás hijo? muy buenos días señoritas ¿cómo estamos? hola Mademoiselle ¿cómo se va? te saludan Chema ¿no te vas a quejar? ahí está muy bien yo desde aquí desde mi retiro casi monástico en el campito cerca de de Lejer de la Frontera muy bien así me gusta que tu vida siga siendo apacible y suave y bien llevada a ver Petardo ¿dónde nos llevas hoy en tu sección? bueno pues os decía lo del retiro porque no lo decía por casualidad ni por ni por dar tampoco mucha envidia y tal sino porque precisamente hace unos días escribiendo sobre esta historia del retiro y la búsqueda de la tranquilidad y del silencio y del huir del mundanal ruido de la ciudad y tal pues escribiendo de eso y buscando documentación me encontré que es algo que se ha convertido en tendencia en el mundo en el mundo del viaje que caminatas en silencio viajes transformadores que bueno experiencias turísticas autorreflexivas y tal se han convertido son hoy día una tendencia y hay desde que desde quien organiza por ejemplo incluso está el vagón del silencio en el ave que también se agradece además sobre todo que a veces hay que dar collejas en el vagón del silencio porque hay gente que se le olvida que eso es el vagón del silencio yo soy uno de ellos a veces que digo que es verdad que hay esto del silencio a veces antes tú ibas por la montaña de marcha y te saludaba ahora hay mucha gente que nos saluda deben ser los que van en posición silencio es otro rollo pero ya lo tocamos en otra sección a ver volvamos al silencio de mi querido Chema no y lo he buscado como me interesó el tema pues empecé a buscar bueno que se estaba organizando en el mundo en relación con eso por ejemplo me encontré una empresa de Oregón que ofrecía lo que llaman un retiro oscuro de 5 días en el que durante 5 días te meten en un espacio donde casi todo lo que ocurre es en la oscuridad y a través de la oscuridad consiguen una desintoxicación digital por ejemplo una dieta sana y tal pero todo se desarrolla no comes que no comes cachondo claro no comes una dieta sana a saber lo que te están metiendo ahí como haces en silencio tampoco puedes protestar estás a oscuras o sea que no sabes si comes o no comes no comes claro a ver Chema ya te hemos subido en la sección sigue tú sigue con tu guión sigue con tu guión en estas condiciones yo no puedo desarrollar mi magia nos ha gustado mucho lo de Regón lo vamos a probar tú imagínate que Messi está por la banda yendo de la derecha a la izquierda y de vez en cuando le quitan el balón pues así no así no puede así no puede bueno pues pues otra de las cosas que me encontré es por ejemplo que una de las cosas que se ha puesto de moda son los baños de bosque gente que organiza en selvas tropicales en desiertos y tal van buscando espacios absolutamente en silencio donde poder tener experiencias de varios días o van buscando sonidos aunque no sean de silencio sean sonidos de la naturaleza por ejemplo hay un tipo que se llama Gordon Hampton que tiene una organización que se llama Sound Tracker y este tipo inventó lo que se llaman los parques tranquilos en los que y el primero de ellos fue en Ecuador el parque ecuatoriano del río Zábalo en el que él lo que hace es grabar sonidos de la naturaleza en estos sitios y organizar viajes de cura de silencio de cura de silencio y de encuentro con la naturaleza a través de los sonidos si alguien no puede ir por ejemplo si uno entra en el sitio web que se llama Quiet Parks pues ahí están todas las grabaciones que él ha ido haciendo de la vida salvaje y tal y te vas encontrando y puedes tener esos baños de sonidos de la naturaleza a través de esta página web y luego me encontré una cosa que no tiene nada que ver con el silencio pero que me llamó la atención es una empresa que se llama Black Tomato Tomate Negro que tiene una propuesta que me parece muy divertida que organizan un viaje que se llama Get Lost o Piérdete que tú rellenas un extenso cuestionario sobre lo que esperas de tu viaje pero no sabes a dónde vas a ir hasta que te llevan allí ¿y te lo conceden lo que quieres o no? ¿el qué, perdona? ¿los deseos te los conceden de lo que pretendes en el viaje o no? viajes aladino es decir tú rellenas un cuestionario muy amplio sobre las cosas que estás buscando bla 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 y ellos te pueden llevar de repente te puedes encontrar que estás en el desierto del Sáhara en la Patagonia en siempre relacionado o sea que vas a ciegas no sabes a dónde vas siempre eso es en este caso lo de ir a ciegas y el silencio tiene que ver con que no tienes ni idea de dónde vas pero siempre relacionado con experiencias de este tipo de experiencias de encuentros con la naturaleza pero no sabes a dónde es un encuentro a ciegas igual que los encuentros a ciegas entre personas en este caso encuentros a ciegas con la naturaleza claro volviendo a lo de los baños del bosque que me interesa más que esto último que contaba además una cosa José Luis esto es tan fácil como que te sales tú al monte y te pierdes por ahí y ya está esto de los baños del bosque en Japón llevan un montón de años haciéndolo pero estáis fascinando la sección ahora otra vez no no yo estoy profundizando porque Chema ha dado varios datos de Estados Unidos y a lo mejor no sabe que en Japón sí que es una práctica muy consolidada desde hace muchos años y la gente sale al bosque a abrazar árboles etcétera y está digamos tipificado entre comillas o sea que sí sí es una práctica espiritual deportiva excursionera muy al uso en Japón y los pajaritos y tal el ruido de la naturaleza está ahí o sea que el silencio total no puede en fin me parece muy bien me ha parecido muy interesante Chema te vamos a dejar en paz piérdete un poco quédate en silencio no pero te digo una cosa quédate en silencio pero no pero sacar lo conseguir encontrar lo que ha encontrado Chema o sea es decir hombre lo de es el mérito para mí es el mérito encontrar este tema es decir en Estados Unidos tal tal lo de Oregón Ángel tiene mérito deberíamos ir a Oregón a hacer ahí una semana hacer un programa de radio en silencio sería buena idea esa programa de radio en silencio una hora callado puede usted sentir el programa como usted quiera claro imaginarse lo que usted quiera eso es pero eso o hacer una Oscuras hacer un Chera Ventura Oscuras ya con vosotros nada cero bueno hicimos casi hicimos casi una Oscuras en la cueva aquella maravillosa en Cantabria no fue a Oscuras pero casi en el Sol claro que ya estuvo bonito por eso yo no vuelvo a Oscuras con vosotros después de aquello no 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 Chema un abrazo enorme feliz día nada regreso a la oscuridad de mi retiro cotidiano haz haz get lost venga un abrazo gracias amor chao bueno el próximo invitado de ser aventureros viene de la mano de José Luis Angulo el otro día José Luis me dice oye tío hay un pavo que deberíamos tener en el programa que se llama Alberto Campa y le digo bueno pero que ha hecho Alberto Campa y la respuesta de José Luis fue que no ha hecho Alberto Campa entonces haz los honores por favor José Luis pues si mira la verdad es que Alberto Campa es asturiano lo vamos a notar enseguida en su acento pero nos conocimos en junio en un encuentro en un pueblecito de Tarragona en Altafulla bueno ahí fue un encuentro de viajeros cada cual estaba más loco el que estaba a la derecha que el de la izquierda y ahí conocí a Alberto y bueno realmente Alberto es que ha estado te diría en todos los lugares del planeta en todos varias veces viaja de una forma muy particular que nos va a contar y bueno es un es un fanático un enfermo en el buen sentido de la expresión de conocer el planeta y busca pues historias muy muy alucinantes la última y nos la va a contar pues ha estado en un premio que le han dado como mejor viajero del 2023 en el mundo mejor viajero 2023 en el mundo y ha vivido una experiencia alucinante en el Ártico ruso con los nenets unos pastores nómadas y bueno pues él tiene un tremendo currículum ha escrito también varios libros sobre la Polinesia sobre viajes por el frío y bueno y sobre todo y yo me quedo con eso es que es una muy buena persona una persona humilde y después de todo lo que ha hecho hablas con él y te parece que cualquiera de las aventuras que él narra pues es como ir a tomar una cerveza en el bar de la esquina y en cambio nosotros lo sabemos de este programa pues a veces viene gente que ha hecho cosas muy normalitas y nos venden una película como que han echado en la aventura de su vida así que Alberto nos puede contar un montón de historias hola Alberto ¿qué tal estás? buenos días bienvenido a ser aventureros buenos días Juan Ceti ¿qué tal? hola José Luis ¿qué tal? ¿qué tal? encantado de saludarte entiendo Alberto que en tu tarjeta de visita pones de profesión viajero o te dedicas a otra cosa bueno sí te dedicas un poco a todo ¿no? pero bueno sí ya un poco lo de viajero va tomando ahí peso pero bueno sí un poquitín por aquí por Asturias pues quizá a lo mejor soy un poco un viajero atípico ¿no? porque bueno pues aquí tenemos todavía también vacas y perrito y bueno un poco atiendes aquí en casa y después cuando tienes un poco de tiempo pues viajas por ahí por el mundo un poco de todo espera un momento Alberto ahora le dejo a José Luis que se lance y a Ángel pero entonces ¿qué tienes tú? ¿una granja ahí o algo? ¿o qué tienes? bueno sí somos de bueno de un pueblín de aquí de Asturias mis padres bueno viven pues en una zona así rural y siempre ya desde pequeño bueno pues siempre hay un poco ayudándoles y bueno es el día de hoy que todavía sí tenemos por ahí un poco de huerta un poquitín de ganado y bueno pues en el tiempo que pasas aquí pues estás por aquí también un poco y cuando estás por ahí por el mundo estás disfrutando de toda esa gente también sencilla que te encuentras que quizá es lo mejor ¿no? que tienes en los viajes ¿no? todos esos ambientes rurales la verdad que me gustan mucho me siento muy identificado decía Alberto que queríamos haber hablado contigo hace tiempo pero raro es encontrarte por España vas bueno solapando un viaje con otro las últimas cosas pues has estado en Afganistán has estado en Arabia has estado en Eritrea lugares que no son fáciles y contaba pues esa tremenda aventura que has hecho en el Ártico esos pueblos que quizás ya no les quedan tanto tiempo de esa vida tradicional y si no me equivoco pues ha sido para ti una historia alucinante y también pues casi un premio que te han concedido como mejor viajero cuéntanos un poquito esa experiencia con los nenets sí pues nada sí hombre como comentabas una sorpresa el año pasado un excelente viajero que se llamaba Bisbizas un griego bueno pues escoge cada año un viajero del año este 2023 me tocó a mí y con ello llevaba parejo bueno pues un viaje muy especial que bueno quizá un poco pues para los viajeros que ya hemos estado en casi todos los sitios parece que nada te va a sorprender pero bueno pues a través de una agencia rusa que precisamente se llama Enzungo antes de que desaparezca porque bueno pues lo que hacen es visitar sobre todo pueblos que en próximas décadas posiblemente su estilo de vida morirá y entre ellos bueno pues estaban estos nenes en el ártico yo estuve en alguna otra ocasión también en territorio ártico en Groenlandia en las Svalbard también en la Antártida pero esto bueno yo creo que lo sobrepasa todo en cuanto a lo que te sorprende porque ver esta gente al límite no estamos hablando de la taiga estamos hablando de la tundra prácticamente en el mar de cara a temperaturas que a veces llegan a los 40 y 50 grados bajo cero y migrando con todos sus renos en este caso nosotros íbamos con casi 800 cabezas de renos con los niños con todos los chung esas casas que construyen la verdad que te deja boquiabierto porque bueno pues tú estás ahí una semana con ellos viendo aquello y te sorprende tanto pero cuando piensas que toda una vida y tantas generaciones han ido haciendo esto pues la verdad es que es una sorpresa y bueno algo de admirar y que creo que bueno que muchas veces deberíamos dar también pues eso más protagonismo que bueno pues es un placer estar aquí ahora con vosotros en el programa oye Alberto te quería preguntar dos cositas una cómo llegas al mundo de los viajes esa me interesa muchísimo Ángel porque estaba pensando lo mismo y digo este tío porque si me hablas que vienes un poco del mundo rural y tal que es más difícil a veces el iniciarse desde ahí y la otra pregunta es a qué te dedicas a escribir o sea decir cómo te financias todos estos viajes sí bueno pues nada mira aparte un poco pues de esta zona rural donde siempre viven vivieron mis padres viven mis padres bueno pues mi padre también era conductor de autobuses era chofer entonces bueno ya desde pequeñín iba mucho con él también y acompañándole y bueno pues el primer viaje lo hice en 1981 a partir de ahí fui conociendo un poquito toda España y en estos 40 años bueno pues primero en las vacaciones después trabajando como guía y también en varias agencias de viaje durante 25 años estuve ligado un poquitín al sector viajes pero bueno pues como hace 12 años bueno pues dejé un poco todo eso mi mujer Mónica también duele viajera y yo construimos un pequeño alojamiento rural aquí en Asturias y bueno pues normalmente lo trabajamos más por el verano y durante los inviernos de ahí el que casi todos los viajes sean en invierno y con mucho frío pues es cuando me dedicaba varios meses a viajar hasta bueno pues hasta el momento de hoy en el que bueno todavía lo sigo haciendo así y bueno pues ese es un poquitín pues la historia la historia de vida Sí Alberto el otro día pero perdón un momento ¿cuántos años llevas viajando Alberto? pues unos 40 y pico más o menos ¿soy de tu quinta Ponseti? creo que del 67 también ¿no? no me acuerdo yo pero va a ser que sí ah perdón perdón por haberse esvelado no Ponseti Ponseti es mucho más joven no ha llegado a 40 la verdad es que son José son muy mayores el que es un chavalín es José Luis el que es un chavalín es José Luis oye Ponseti mira el otro día comentaba con José Luis estuve en vuestro programa como hace casi 20 años también en otro viaje que había hecho ¿en serio? me fui en coche desde Gijón hasta Benín cruzando el Sáhara me suena eso fíjate lo que te digo esta historia hace 20 años sí, sí, sí en serio no suena lo de no, hablando en serio lo de Benín no suena lo de en coche a mí eso sí me suena sí, fue un viaje así como de 20.000 kilómetros desde Gijón hasta Cotonou y bueno cruzando el Sáhara dos veces en coche y bueno estuve ahí con vosotros lo pasamos muy bien en el programa fue eso en el 2007 lo que decía lo que decía antes ahora te dejo no había móviles y no tenemos foto claro tengo esperanza de algún día conseguir entrevistar a la primera persona que es televidente del aventurero que no sé quién es ahora José Luis dale lo que decía antes Alberto cuando lo presentaba dice bueno sí bajé a Cotonou vení dos veces con el crucer Sáhara así como si bueno voy a comprar el periódico no el otro día hablando con Alberto que estuvo por Madrid y comimos juntos me comentaba un país que la mayoría de los viajeros ahora mismo lo hemos dejado ahí entre paréntesis y ya hemos dicho uy ahora ni de coña se puede ir por allí es Rusia todos pensamos que con la guerra de Ucrania pues es un país tremendamente complicado y al contrario y nos lo va a contar Alberto se ha facilitado mucho el tema de los visados y hoy en día evidentemente no a todas las zonas de Rusia pero a gran parte de ese tremendo y gigantesco país se puede viajar prácticamente sin ninguna dificultad ¿no Alberto? pues sí es que muchas veces las noticias que nos llegan aquí bueno vienen un poco bueno vamos a decir distorsionadas todo en el mundo es relativo y puede haber un problema y puede haber una guerra y puede haber que yo creo que eso en la historia pues nunca ha dejado de haberlo pero en el caso de Rusia es un país tan grande que ocupa dos continentes que en realidad tiene una extensión tan brutal que bueno pues prácticamente el 95% de Rusia pues se puede visitar casi sin problema me refiero un poco a nivel un poco de la guerra que quizá en la zona fronteriza bueno pues puede estar un poco más complicado ¿no? pero sí yo he estado ahora durante la guerra he estado tres veces en el país de hecho cuando empezaba la guerra pues me pilló en la República de Crimea pasé ese estrecho de Kers donde bueno pues también hubo pues ese ataque ucraniano y poquito tiempo antes también viajaba por toda Ucrania y por Nipropetros y zonas ahora bombardeadas ¿no? pero después volviendo si es verdad como dices José Luis que bueno pues si antes el visado tendrías que hacerlo a través de la embajada era un poco más complicado hoy en día hay un visado bueno pues por internet telemático que prácticamente en unos cuatro o cinco días lo puedes conseguir y aunque te limitan los días no es un visado por un mes como por ejemplo pues cuando había hecho el viaje del transiberiano pues hasta Vladivostok te limita un poco son dieciséis días pero sí que es sencillo barato y te permite bueno pues viajar esquivando un poco todo lo que lógicamente hay todas las restricciones aéreas tienes que pues volar a través de terceros países como Turquía Estambul Bakú en Azerbaiyán o si quieres entrar por tierra pues quizá por las fronteras de Polonia hacia Kaliningrado o la última vez bueno pues Estonia y Rusia por bueno pues por vía terrestre ¿no? pero sí es verdad que es un país muy interesante que ahora prácticamente no hay turismo exterior la mayoría de la gente que viaja son rusos y asiáticos entonces bueno puedes llegar a sitios fascinantes como es la República de Karelia con todo el Lago Nega congelado o puedes estar pues por toda esa zona del Anillo Dorado muy cerquita de Moscú o incluso bueno pues esta zona del Cáucaso que si me permitió moverme pues por todas estas repúblicas de Dagestán Chechenia Incusetia sitios que bueno pues nos suenan un poco complejos pero que bueno afortunadamente ahora están están en paz oye me quedan un par de preguntas ahora os dejo hacer una una curiosidad todo esto tú lo subes en redes sociales o algo se te puede seguir en Instagram o algo ¿no? sí bueno yo soy más de la vieja escuela realmente sí llevo 20 años publicando diariamente cada sitio donde estoy ¿no? y poniendo bueno pues un pequeño texto y unas poquitinas fotos para compartir con la gente que bueno pues te va un poco siguiendo los viajes y si primero pues lo hacía pues a través de email con la familia después a lo mejor con un pequeño blog ahora la forma más sencilla es bueno pues a través del Facebook mi Facebook es Alberto Campamonte es sencillo y ahí bueno pues quizá es la forma más fácil de poder bueno pues poner unas instantáneas de cada uno de los sitios donde estás y un poco un texto pues con muchas curiosidades que la gente no sabe y que normalmente les sorprendan ¿no? como por ejemplo en el caso ahora de los nenes que bueno pues que prácticamente no se abra ni en televisiones ni en radios ni nada de estos pueblos y bueno es que es una maravilla y sobre todo también un poco las imágenes ¿no? de los niños de esa ropa hecha con las pieles de reno sus casas entonces bueno pues sí gracias porque bueno si la gente le apetece verlo pues esa invitación un poco a seguir esa página Venga la última a las dos últimas ¿quién quiere hacerla? Pues Alberto nada has estado contando algunas de las cosas que has hecho cuéntanos si ya tienes algún proyecto así a corto tiempo que seguro que lo tienes Bueno pues ya ves que sí países, territorios prácticamente los he visitado todos aunque no todos me quedan algunos países de Naciones Unidas que no he llegado todavía a viajar pero bueno me lo tomo con calma si en cuarenta y pico años he estado conociendo estos pues porque tarde todavía otros cinco o diez pues en completarlo no hay problema a mí casi me gusta más viajar por regiones que por países ¿no? porque yo creo que la verdadera división real del mundo son más las regiones por esa parte cultural por esas también bueno pues muchas veces intereses que tiene cada una de las regiones que hay en cada uno de los países y bueno pues últimamente llevo como hablamos viajando mucho por Rusia pero así todo también me gusta mucho viajar por Europa creo que conozco todas las regiones de la Europa occidental y bueno pues ahora continuaré sobre todo pues eso conociendo más esa parte del este más esa parte de de las repúblicas y ovgas de Rusia y a nivel un poquitín de países bueno pues casi los poquitos que me quedan casi todos son así un poco más complicados en cuestión de visados pero bueno pues sí me gustaría ir a Libia o a Guinea Ecuatorial que todavía no los conozco pues dos libritos por Setti una vuelta al mundo bajo cero y una vuelta al mundo por las islas del Pacífico y el autor por supuesto Alberto Campa Alberto Campa que crack ¿no? claro espero Alberto que totalemos 20 años en hablar otra vez ¿vale? yo quiero hablar contigo Ponsetti ya tenga 50 yo quiero hablar contigo dentro de 20 años ya tenemos una edad no no habréis que hacerlo cada menos vale vale un abrazo enorme Alberto gracias un abrazo a vosotros seguimos ser aventurero el humor está en la ser hay algo más romántico hay algo más romántico que te llame un hombre y te eructe o yo ya no vivo en el mundo estoy desconectado o no sé qué pasa yo estuve casado durante 35 años con un hombre que cada día me hacía poebas y me regalaba flores ¿y sabes lo que hacía yo con las flores? ¿qué hacías? le decían te las metes por el culo Ramón te las metes por el culo las flores tonta flor tonta flor eductame a lo de vez en cuando hijo de puro vamos a colgar cabena ser la radio con mejor humor será mejor que diga la verdad media verdad y todo menos la verdad el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar ¿cómo estás Gregorio? buenos días pues muy bien de vacaciones está fenomenal o sea que unos días libres muy bien ahí estamos oye ¿por dónde nos llevas? ¿nos llevas al eclipse o nos llevas a otra movida? pues mira yo creo que el eclipse como ya ha pasado y además solo se vio en Estados Unidos es decir o un poquito de refilón en Galicia en Canarias yo creo que ya es una cosa del pasado pero la del futuro es que la semana que viene se gradúa por fin la nueva generación de astronautas europeos entre ellos un español Pablo y bueno y a ver si hay suerte ¿no? y a ver si terminamos en algún lugar del espacio Sí, de hecho se presentaron 23.000 candidaturas 23.000 hombres y mujeres y de ellos se seleccionaron muy pocos no llegan a 20 y de ahí pues va a salir ya una primera hornada de astronautas entre ellos está Pablo hay otro astronauta que todavía no digamos que está de sustituta que es Sara que todavía no ha entrenado para astronauta pero este primer grupo termina el próximo día 22 y van a recibir su diploma de astronauta aunque no su bautismo de astronauta porque ya sabéis que según las leyes internacionales solo eres astronauta si pasas de una altura de 100 kilómetros ¿no? de la atmósfera de la Tierra y bueno creo que es una magnífica noticia que contemos con un tercer español que está ya preparado para ir al espacio después de Miguel López Alegría y de Pedro Duque y bueno él nos comentaba que se espera que podría ir al espacio a partir del año 26 entre el 26 y el 2030 se espera que haya un vuelo y que bueno sería un vuelo que duraría 6 meses en la estación espacial internacional pero Pablo ya lo han entrenado pues mira pues para sofocar un incendio en el espacio para llevar el traje este que sale de la nave de la estación que pesa más de 100 kilos también para realizar experimentos en el espacio y nos comentaba que a él lo que le gustaría descubrir algún remedio por alguna enfermedad terrestre de esos experimentos que va a hacer y bueno animar a España a que invierta en el espacio porque cuanto más invierta España en las industrias españolas pues más posibilidades tendrá de Pablo de ir al espacio frente a otros astronautas porque hay que recordar que países como Alemania o Francia o incluso Italia pues invierten muchísimo más dinero que España con lo cual digamos que hay una ley inescrita que claro si cuanto más dinero inviertes tu industria o tu gobierno pues más posibilidades tiene un astronauta de tu país de ir a la Agencia Espacial Europea es una creo que es una magnífica noticia y bueno ojalá salga pronto al espacio y salga todo bien y podamos narrar las aventuras de este tercer español en el espacio y el objetivo claro el objetivo de esta generación es ser los primeros astronautas europeos en pisar la luna y de hecho vamos a ver si pasa vamos a ver si pasa que tiene su emoción la cosa va a estar en serio solo una cosa más que Estados Unidos la NASA acaba de pedir a la comunidad internacional que ponga un uso horario especial a la luna así como Estados Unidos Canarias tiene el suyo España poner un uso horario porque claro va a haber bastantes astronautas en la próxima década allí y hay que acostumbrarse en qué horas en la luna ¿no? qué horas ojalá ojalá sean capaces ojalá sean capaces porque no son capaces de arreglar la hora más menos aquí que llevamos 40 años con la tontería a la hora o sea que ojalá que pongan en la luna un abrazo Gregory cuídate igualmente gracias hasta luego a ver a culo que nos dabas un titular ahí que nos has dejado helado ¿cómo era el titular? pues mira el titular era Dios, Patria y Muerte y el subtítulo El fútbol en la guerra de los Balcanes es un pequeño libro escrito por Diego Mariotini pequeño en tamaño y publicado por la editorial Altamarea bueno es una zona del mundo que yo presumo de conocer la zona de los Balcanes y en el libro se juntan pues tres cosas que a mí me gustan mucho que por supuesto es el mundo de los viajes la geografía en este caso los Balcanes el mundo de la historia me gustan también mucho los libros de historia y por supuesto el fútbol y en este libro nos va contando sobre todo vertebrado a partir de un hombre sanguinario el arcán que fue un auténtico asesino el carnicero de los Balcanes bueno pues toda esa historia convulsa de la guerra de los Balcanes pero por ahí desfilan y por eso es un libro de deportes por decirlo de alguna manera pues el estrella roja de Belgrado el partizán de Belgrado el dínamo de Zagreb todos estos países antes que la unión de Yugoslavia se fuera al traste y quedarán separados los países este hombre como digo fue un tremendo asesino él creó los tigres de arcán una milicia hablamos de la época de Milose en los años cuando él se hizo presidente de Serbia y este hombre que presumiblemente arcán fue asesinado el 15 de enero del 2000 con 48 años nunca se encontró su cuerpo a partir de ahí hay muchas teorías de que realmente nadie le asesinó nadie le mató simplemente desapareció del mapa pero nos cuenta la gran importancia que tuvieron estos clubes de fútbol en lo que fue la guerra de los Balcanes no eran solamente clubes de fútbol sino que estaban muy identificados con esa política de ese lugar tan tan complicada de los Balcanes pues lo de Croacia Bosnia Serbia así que bueno un libro muy desconocido en el tema pero desde luego apasionante en el fondo y en la forma así que dos dios patria y muerte el fútbol en la guerra de los Balcanes gracias José Luis recta final ser aventureros nuestro pequeño gran hombre de las nieves Alfonso Ojea Alfonso buenos días buenos días fíjate que estaba escuchando a José Luis con lo de la guerra de los Balcanes 1984 Juegos Olímpicos de invierno de Sarajevo quien iba a decirnos que 10 años después eso quedaría absolutamente destrozado y hablaba de Arcan bueno pues aquí tuvimos a gente de Arcan que trabajaron para la mafia también suya en España y los restos cadavéricos de algunos de ellos aparecieron en el río Manzanares al lado del estadio del antiguo estadio del Atlético de Madrid menudo personaje menudo personaje y lo que hizo allí pero bueno vamos con lo que nos interesa la nieve claro que se acabó la temporada todavía queda nieve claro se cerró ya la temporada son escasas las estaciones que aún van a permanecer abiertas una de ellas es Sierra Nevada que por cierto encantable no hay nieve que en el nevadón le ha caído toda la nieve que no lo ha caído en toda la temporada le ha caído al final pero ya esto ha culminado en la que yo creo mirando los históricos Ponseti que ha sido desde el año 2002 la peor temporada de la historia ¿esta? esta pasada ha sido una temporada terrible una temporada que debe hacernos a todos pero principalmente al sector no tanto a los deportistas o a los aficionados sino al sector reflexionar profundamente de cómo van a afrontar en los próximos años ¿verdad José Luis? ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿tu opinión? mi opinión como alguien que lleva en esto unos años que algo de opinión tengo no quiero decir que sea un especialista ni mucho menos porque no lo soy en nada pero mi opinión es que para empezar no se puede iniciar la temporada de esquí en el puente de la Constitución no está garantizada nunca la llegada de nieve el sector tiene que reflexionar y darse cuenta que hay que cambiar las fechas y modificarlas ya veremos cómo pues con esa frase lo dejamos gracias Alfonso hasta luego gracias José Luis Ángel Colina gracias por escucharnos y sintonizarnos sed felices por cierto si queréis ver a Alfonso el domingo a las 9 y media que está en Anatomía T con padre Mendizábal ahí en el programa que sale Alfonso esta semana muchas gracias triunfa suscríbete a ser aventureros todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los sábados a las 6 de la mañana Cadena SER Cadena SER